Vamos a intentar parar el huevo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vinimos a mitad del mundo en la ciudad de Quito. Acompáñame a comprar los boletos. Y ya adquirimos los boletos. La entrada para adultos, niños, tercera edad y personas con discapacidad cuestan $2.50. Y el parqueadero cuesta $3. Una vez que entramos vemos el majestuoso monumento a la mitad del mundo. Y también vemos algunos gustos de personajes históricos de nuestro país. En el año 1736 llegó a las costas ecuatorianas la primera misión geodésica francesa. Organizada por la Academia de Ciencias de su país con el apoyo de Luis XV, el rey de Francia. Y lo hicieron para medir un arco del meridiano terrestre. Y por este medio definir la forma exacta de nuestro planeta. En estos investigadores estaba nuestro ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Y junto con él confirmaron los estudios de la forma real de la Tierra. Que es achatada en los polos y ensanchada en la región ecuatorial. Así que en honor a estos grandes científicos en 1936 durante el bicentenario de la primera misión geodésica francesa. Se construyó el primer monumento que era un tanto parecido al actual. Solo que era más pequeño. Aquí en la ciudad mitad del mundo hay un salón museo donde ustedes pueden aprender y apreciar un poco más acerca de la misión que yo les estoy hablando. Todos sabemos que la línea ecuatorial divide en dos hemisferios al planeta. Pero en realidad no es una línea. Sino una franja que algunos datos dicen que mide un kilómetro. Y otros que mide hasta 5 kilómetros. Y por eso no la pintaron tan ancha. ¿Por qué no había tanta pinta? El monumento inicial estaba bando. Y a casi nadie le importa. Así que en el año 1979 un político de la época tomó la decisión de retomar y construir la pequeña ciudad turística en este lugar. En el año 1981 dieron inicio a la construcción de la ciudad mitad del mundo. En el cual el nuevo monumento cuenta con 9 pisos con espacio para un museo interior. Una esfera gigante que está en la parte superior la cual representa al planeta y tiene un peso de 5 toneladas. Imagínense ustedes subiendo las gradas y 5 toneladas sobre sus cabezas. Aquí les dejo unas imágenes de referencia. Y es así que el 1 de mayo de 1992, el año que yo nací, se inauguró la ciudad mitad del mundo. La misma que cuenta con casi 100 locales entre artesanías, restaurantes y servicios varios. Convirtiéndose en uno de los sitios turísticos más importantes del país. Les cuento que este lugar es algo grande. Y hay muchas actividades por hacer. Entonces hoy vamos a entrar a Fundación Guayasamín. Es de un pintor destacado de aquí del país. Y vamos a ver algunas de sus obras aquí. Si a ti te gusta el arte tanto como a mí, este salón te va a encantar. Y lo mejor es que te puedes tomar todo el tiempo que tú quieras para admirar y estudiar las obras de Guayasamín. Y aquí algo curioso que te encontramos es que estas señales que vemos aquí nos indica para qué dirección se encuentra esa ciudad o ese país. A ver qué nos encontramos aquí. Bueno, aquí nos explicaron que este es un lugar donde se encuentran las 24 provincias del Ecuador. Con la subsuperficie, la edición política, la actividad económica que realizan. Para que conozcan más de nuestro lindo país. Les cuento que otro de los salones que me encantó es este en el cual puedes observar y participar en algunos experimentos. Ah, miren, estos son los experimentos de cerro fluido. Vamos a ver. Vamos a pasar electricidad a este foco. A ver cómo nos va. Ah, ahí está. No se prende. Y como último lugar de estos pequeños museos tenemos el planetario. Espero que ya estemos a punto de entrar en alguna función. Estamos esperando nuestra función en el planetario. Aquí se va a sentir como un verdadero astronauta. En esta experiencia del planetario te sentirás en una nave espacial verdadera. Ya que es una experiencia inmersiva de la cual no te vas a arrepentir. Y además aprenderás un par de cositas así que no te pases de este evento. Ya salimos del planetario y aprendí bastante. Lo que más me gustó fue que desde aquí en Ecuador podemos ver todas las constelaciones. Les cuento que todos estos lugares que acabamos de entrar no tienen costos adicionales. Solo con los 5 dólares que pagamos al ingreso podemos entrar en todo. Incluido el tren. Y al fin ya estamos en la base del monumento. Y esto es algo que siempre he querido hacer. Sur, tren, norte, sur, norte, sur, norte. Vamos, vamos. Aquí damos inicio al recorrido del museo interno del monumento a la mitad del mundo. En el cual veremos un poco de las esculturas de las regiones del Ecuador. Ay, al fin, después de subir los 9 pisos llegamos a la cima. Y solo nos queda disfrutar de la hermosa vista. Y estamos en este lugar que yo creo que es un reloj solar. No hay letrero porque la han quitado, no sé. Pero aquí dice las 5 y es como las 5 y 10 más o menos. Entonces me imagino que al momento que ya pasa esta calle, pues ya llega otra hora. ¿Qué creen? Los fines de semana y feriados podemos disfrutar de shows artísticos durante todo el día. Y ahora vamos a buscar un lugar para comer. Hay muchos lugares para comer. Pero vamos a dar una vueltita porque ya estoy lánguida del hambre. En cuanto a la comida podemos encontrar platos de todo el país. Desde encebollado hasta cuya sal. Y los precios son para todos los bolsillos. Vamos a intentar parar el huevo. Después de 100 intentos al fin lo logré. Ya paré el huevo. Ay, algo que me olvidaba de la ciudad mitad del mundo es que es pet friendly. Así que pueden venir con sus mascotas. También van a encontrar parques infantiles para que los niños se diviertan un poco. Seguimos con nuestro recorrido. En esta parte vamos a ver las casas ancestrales de nuestro Ecuador. Aquí podemos disfrutar y conocer cómo eran las viviendas de época de las diferentes regiones del país. Desde las casas de caña en la costa hasta las paredes de adobe en la sierra. Y para finalizar nos subimos en el tren. El cual nos lleva alrededor de toda la ciudad mitad del mundo en un recorrido que dura entre 8 a 10 minutos. Es solo cosa de relajarse y dejarse llevar. Y recuerda ir temprano para alcanzar a observar y realizar todas las actividades que este lugar te ofrece. Porque yo creo que no alcance a hacer todo. Y con este hermoso atardece nos despedimos. Chao chao, nos vemos en otro paseito.